Juntas electorales provinciales para las dignidades de presidente y vicepresidente de la República del Ecuador. Puedo informar al país que el próximo domingo 2 de abril del 2017 se efectuará la segunda vuelta electoral entre los siguientes binomios. Lenín Moreno y Jorge Glass con el 39,3% y Guillermo Lazo Andrés Paez con el 28,1%. Con estos antecedentes, a partir del día de mañana, he dispuesto que las áreas técnicas del Consejo Nacional Electoral inicien el desarrollo de la planificación operativa para el desarrollo normal de los comicios de la segunda vuelta. Como ente rector del sufragio, hemos sido firmes en defender una institución electoral cuyas resoluciones son legales y autónomas. Nuestras actuaciones jamás serán el resultado de presiones, condicionamientos ni tampoco de violencia. Continuaremos trabajando en apego irrestrito a la Constitución de la República y al Código de la Democracia para garantizar el respeto absoluto a la voluntad de la gente. Felicitamos al pueblo ecuatoriano por dar un ejemplo al mundo de paz y de democracia. Espacio dispuesto por el Consejo Nacional Electoral. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres, Avia? ¡Gracias! 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 Un joven nos va a dirigir unas palabras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!